Y aunque hay censura sobre los medios internacionales en el país, los venezolanos siguen reportando lo que ocurre en sus calles a través de las redes sociales. Ciudadanos denuncian que durante este viernes el gobierno movilizó tropas y aviones de la Guardia Nacional en varios estados del país. En la base aérea de La Carlota se habrían registrado los mayores movimientos. A través del hashtag reportero NTN24 y nuestra cuenta en Twitter arroba NTN24BE continuamos recibiendo reportes de agresiones de las autoridades contra los manifestantes. En el estado Táchira, el alcalde de San Cristóbal convocó una marcha en rechazo a las medidas de Nicolás Maduro. La situación de orden público en Venezuela retratada en las redes sociales. La jornada del viernes estuvo marcada por denuncias sobre movimientos de las tropas y aviones de la Guardia Nacional. Caracas Reporteros ciudadanos registraron imágenes de las tropas formadas en la base aérea de La Carlota. Según indican, los movimientos dentro de la base no son comunes, por lo que ha aumentado la tensión en la zona. Estudiantes y civiles también denunciaron que la policía cerró el paso de una de las avenidas de Chacao para detener una protesta pacífica. La marcha tuvo que ser interrumpida. La plaza Altamira sigue siendo el centro de concentraciones de los manifestantes. Estado Barinas Ciudadanos reportaron la entrada y salida de aviones militares y de tropas de la Guardia Nacional en las calles. Al parecer, el régimen estaría militarizando el estado. Estado Zulia Estudiantes en la ciudad de Maracaibo fueron agredidos por tanquetas de la Guardia Nacional. Según testigos, los vehículos estarían protegiendo a miembros del colectivo 23 de enero, que atacaron a los jóvenes con perdigones e incendiaron varios carros que transitaban por la avenida Fermín Toro. Estado Táchira Cientos de manifestantes se tomaron las calles de Táchira para expresar su rechazo al régimen de Maduro. Un SOS humano fue el llamado para que los ciudadanos participen en la gran marcha nacional programada para este sábado. Algunos agentes motorizados intentaron bloquear la protesta. Precisamente el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, convocó a una movilización para rechazar la que llamó ocupación militar. Con la marcha desean condenar la represión y la criminalización de estudiantes. En respuesta a las manifestaciones, el ministro de Petróleo y Minería y también presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, anunció que el Ejecutivo dará la orden de suspender el envío de combustible a las zonas de asedio o a las regiones donde se han registrado los hechos más violentos. Según Ramírez, la decisión se toma para preservar la seguridad de los ciudadanos.